Música Ustedes desde sus regiones nos están mostrando que se puede trabajar en equipo y que nos están de una u otra manera dando un ejemplo de pujanza, de resiliencia. Música Esta parte de la inclusión financiera es muy importante para nuestra vida diaria, para poder sacar adelante nuestros proyectos y emprendimientos mineros, pero que hacemos parte de una gran lucha a nivel global por eliminar el mercurio en nuestras actividades. Música Quitar ese estigma que existe alrededor de la minería, porque se puede hacer una minería ancestral y tradicional, bien hecha, de manera correcta, pero además con esa conciencia de no usar el mercurio. Música ¿Cómo se genera la inclusión financiera? Conociendo aquellos territorios donde otras entidades financieras no van, educándolos frente al manejo de los productos financieros, ajustando nuestros productos para atender las realidades. Las redes por su naturaleza van empezando chiquitas, pero el gran reto es que ustedes como lideresas nos van a ayudar a que esto crezca. Música Porque sin lugar a dudas, cada uno de ustedes ha tenido una historia diferente y retadora. Si ustedes están aquí hoy presentes es porque creen y están convencidas de que esta estrategia de redes y todo este proceso que nosotros estamos liderando es lo que realmente va a dar ese paso en la evolución de la minería y de la construcción del tejido social de sus territorios. ¡Minera! Lo que nosotros queremos como mujeres mineras es que hagan como esa residencia, como esa resistencia a nuestro territorio, para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un buen vivir. Nos toca la tarea a veces igual que ellos, por un día de sol, lavando arena y tierra para rebuscar el tomincito porque también tenemos hijos y necesitamos pues ayudarle a los compañeros. Música ¿Valiente? ¿Valiente? Echada para adelante. Quiero que mis hijos tengan un mejor futuro. Soy una mujer que no me dejo echar cuento de nadie. No terminé el bachillerato pero lo estoy haciendo ahora. Estoy estudiando. Mi dedicación directamente no es a la minería, soy ama de casa y comerciante. Me dedico a cuidar a mi hijo, a mi esposo y también manejo negocio. O sea, mi hijo tengo un almacén. Apenas nosotros nos estamos conformados. Nosotros no somos una asociación todavía que digamos. Y gracias a la señora Ingrid, al CFA y al TNUR, fue que empezamos a hacer este trabajo. Porque nosotros no teníamos conocimiento de nadie. Me enamoré del campo ahorita, estoy en un proyecto de arbolización. Eso me tiene motivada y no solo a mí, sino a todas las otras 19 mujeres que van detrás de mí. Le doy gracias a Ana que apareció como un ángel enviado del cielo. Y sí, estoy luchando por seguir adelante. Estoy estudiando. Este año me gradué de bachiller y quiero seguir una carrera. Música Ustedes pues me inspiraron, súper berracas ustedes, muy valientes. O sea, me parece que son unas mujeres muy tenaces. Música 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 Música